Entrevistas, reportajes, programas especiales, nuestra gente, y mucho más, no te lo pierdas, desde Oklahoma. Muy bien, pues de verdad, gracias a la gente que nos sigue en Calvillo Publicidad. Y ahorita voy a preguntar dónde estoy, porque no conozco bien Oklahoma, la ubicación. Estoy con una familia calvillense súper conocida, nuestra amiga Vita, nos casó a muchos. Nos son felices, dice nos son felices por un rato, yo todavía sigo feliz. A ver, mi esposa ya no puedo decir otra cosa. Yo la verdad, felizmente casado y agradecido que nos reciba en su hogar una familia calvillense, Vita y su esposo. Ahorita vamos a platicar una historia que ojalá y no la vuelva a contar, lo que me estaba diciendo detrás de cámara, para los que creen que la vida en Estados Unidos es fácil, es todo un reto y es un proceso de crecimiento, de no tenerle miedo a este país y de enfrentar muchísimas cosas. Vita, gracias por recibirnos aquí en tu hogar. De nada, aquí tienen su casa, estamos aquí en Betania, Oklahoma, en la calle 25. Para los que ya me conocen, los que ya saben, pues en Calvillo fui a juez del registro civil y al llegar aquí no es fácil, para nosotros no fue fácil nada, porque el tener diferentes tipos de trabajo, el haber tenido un trabajo en México diferente y el que la gente a veces te humilla y te dice, ¿cómo que allá eras juez? Si quieres limpias casas, haces enchiladas, a mí no me importa. Yo vengo de familia trabajadora, mi mamá nos enseñó a trabajar desde chicas, vendíamos en la plaza chascas, fuimos las primeras que vendimos chascas en Calvillo, Blanca, mi hermana y yo en el Tianguis, vendimos juguetes, a todo lo hemos hecho, gracias a Dios. Pero venir aquí no es fácil, es venir desde abajo, ¿qué vas a hacer? ¿cómo le vas a hacer? Tener niños chiquitos, mi esposo es diabético, él se me enfermó, perdimos una casa y aún así yo luchaba, o sea, luchábamos los dos, ¿qué vamos a hacer? A ver, vendíamos gorditas, hacíamos tamales, o sea, le hacíamos de mil formas para salir adelante. A ver, platícame desde el principio, es una historia muy interesante que seguramente va a empoderar a mucha gente que piensa venirse o mucha gente que ya está aquí empezando y cree que es imposible. Tu historia es muy particular porque de verdad tenías una posición del México envidiable, o sea, no cualquiera tenía el trabajo que tú tenías, se puede decir que es un trabajo hasta medio fresa, de ir a la oficina, de tener incluso empleadas, de trabajar para el gobierno, de ir a las mejores fiestas porque te invitaban después de casarlos, bien vestida siempre y de repente, ¿por qué tomas la decisión de venirte a Estados Unidos? Es decir, dejo esta vida cómoda en México y me voy a experimentar, a buscar otro sueño, porque no deja de ser un sueño, un sueño americano. ¿Qué te haces tomar esa decisión? Pues la verdad, el ya tener hijo en México, o sea, es una larga historia como lo conocí, porque fue por teléfono, no lo conocían personas, es una larga historia. El amor, me dijo una persona, qué bonito, de verdad, dicen que lo que mueve una familia, lo que mueve una persona es el amor, y la segunda vez que escucho, entrevisté a esta niña, la abuelita de la radio, y digo, ¿qué te hizo venir a Estados Unidos? Dijo, el amor, fue tu caso también. Sí, mi caso fue lo mismo porque él se fue para Caldillo, no teníamos nada, o sea, fue algo muy rápido, no se dan las cosas a veces como quieres, entonces decimos, no nos vamos, porque aquí no la vamos a hacer, no teníamos casa, no teníamos nada, yo vivía con mi mamá todo el tiempo, nos casamos muy de repente, entonces quedo embarazada y me alivié del primer niño en México, entonces sí se nos dificultaba un poquito, y como él ya había estado aquí, decidimos regresar, o sea, venirnos para acá. Y luego ya, el pasar, primero el pasar es una odisea, o sea, cómo pasas, y qué te parece el país, regresa un poquito el cassette, cuando llegas y ya ves la realidad, ¿no? A mí me pasó porque también ya vine a Estados Unidos hace muchos años, y como que no era lo que yo me imaginaba al principio, es muy difícil, ¿te pasó lo mismo? Claro, es muy difícil, porque vienes a un país, llegas a una casa que no es tuya todavía, llegas con familia, yo venía ya embarazada de mi segundo hijo, no vienes con carro, él no viene con trabajo, o sea, fue un poco muy difícil, entonces ya se empiezan a dar las cosas, extrañas a tu gente, extrañas tu trabajo, yo soñaba todavía mucha gente, soñaba el registro, soñaba todo, fue muy duro y duré nada más dos años y medio, no aguanté, me regresé para México, lo dejé a él aquí un año, intentamos otra vez, pusimos un negocio en México y aún así pues no teníamos casa en México, pagábamos carro, pagábamos renta y se me puso malo allá del diabetes, se nos volvió a complicar otra vez todo y venimos otra vez para acá. Nuevamente a empezar de ceros y nuevamente siempre aquí en Oklahoma. Sí, regresamos aquí a Oklahoma y esa sí fue la situación más difícil otra vez, comenzar desde abajo, otra vez ver en qué vas a trabajar, en dónde vas a vivir ya con embarazada, ya con niño, era un poquito más difícil, pero aún así yo cuidaba niños, vendía enchiladas en mi departamento, siempre le hemos hecho la lucha, la verdad no me detengo por nada. Eso es lo que hace la diferencia, toda tu familia tiene un sazón increíble, creo que son tus tías las que venden tamales, somos su super cliente, enchiladas, tacos, son gente que es en trona, yo creo que uno debe de, pues como dice el dicho, agarrar el toro por los cuernos, donde nos ponga la vida y quedarle. La verdad yo nunca había hecho enchiladas, no ni en Calvillo, o sea nosotros vendíamos en Calvillo tacos de bistec, guisados, pero enchiladas no, entonces cuando yo llego aquí, ya tenemos nuestro departamento, me pongo a cuidar niños, me dice mi cuñada, hice enchiladas para comer, le dice, ¿por qué no haces para vender? Le dije, yo ni que estuviera loca. Sí, y se fue a la tienda del arroz, y me compró una cazuela para empezar a hacer enchiladas, y les empecé a vender en su restaurante ella, a los empleados. Y de ahí fue como comenzó, que empezamos a vender enchiladas, y lo ya les hacía flauta, sopes o así, y ya de ahí ya empezamos, mi hermana y yo, a vender en la casa, y una muchacha nos dice, ¿por qué no haces enchiladas para mi fiesta? Le digo, no, no sabemos, ni es mucha gente, no le tenemos tanto, pues de ahí comenzamos, en su baby shower de ella también. Y te aventaste, te aventaste a hacerlo. Ahora sé que la gente ya te sigue, le gusta tu sazón, ¿cómo trabajas de esa manera? ¿Es cada fin de semana? ¿Cómo te contacta la gente? Casi por lo regular es sábado y domingo, a veces viernes, yo tengo otro trabajo entre semana, limpio casas entre semana, y yo me doy tiempo para todo, o sea, hay tiempo para todo, yo me voy al grupo de oración, tengo un grupo de oración, trabajo entre semana, los fines de semana, a veces ayudo a las quermeses, y ando todo el día que no paramos. Tienes todo un grupo de oración, tú lo organizaste y se unen, vas a un grupo de oración. Y tomamos tiempo para todo, a veces me voy en la mañana al grupo de oración, y en la tarde tengo un evento, pero gracias a mi esposo, que él me ayuda, o sea, él, sí, 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 por ejemplo, si él está trabajando y en su hora de break tampoco descansa, o sea, él me está ayudando a picar lechuga, cebolla, y pongo a mis niños, el más chico también, me ayuda a rayar queso, a pelar papas, o sea, le hacemos de mil formas para salir adelante. Retante la vida en Estados Unidos. ¿Y es así para toda la gente aquí? O sea, ¿siempre se trabaja a ese ritmo? Bueno, siempre se trabaja a ese ritmo, pero no toda la gente lo quiere hacer también, o sea, hay gente que es muy conformista, yo conozco mucha gente que sufre, que no tiene, que no puedo, pero es muy negativa. Yo pasé por situaciones muy difíciles, ya había perdido una casa, mi marido se me enferma del diabetes, se queda sin trabajo, nosotros le hacemos la lucha de vender lo que sea, gorditas, enchiladas, tamales, lo que sea, después vuelve a perder otra vez su trabajo y igual nunca nos dimos por vencidos. Yo, gracias a Dios, y muchas gracias a Dios, que yo nunca soy de las personas que me deprimo tan fácil. Busco una solución a un problema en salir adelante, o sea, no en deprimirme, en ponerme a llorar, en contarle a la gente mis problemas, salimos él y yo adelante de alguna forma. Qué interesante, qué interesante consejo lo que tú nos dices, porque no hagan nada con ponerte triste, con deprimirte y es buscar una solución. ¿Qué se siente tener una esposa tan entrona? No, es una bendición, buenas tardes, gracias por estar aquí. Danos tu nombre completo, ¿no? Mucha gente te ubicamos, pero para la gente que no te ubica. Mi nombre completo es Armando Díaz, soy Mandus, para los amigos y para todos. Yo aquí estuve un tiempo muy enfermo de mi diabetes, un tiempo lavé carros. Ya no le digas tu diabetes, ¿eh? No, ya, ya, no, jamás te voy a poner y lo olvides. Quítalo, porque mucha gente lo posiciona y también se puede curar, hay forma, pero bueno, ese es otro cuento que después platicamos. ¿Qué se siente? Yo sé que tú como hombre de la casa debe haber sido difícil que de repente te enfermas y son como dos cargas para el hombre, no tener el trabajo y la presión, ahora sí que la tristeza de no poder también entrarle. ¿Cómo sales junto con tu esposa de todo esto? Pues gracias a mi esposa que me apoya en todo y yo salgo adelante, como te vuelvo a repetir, limpiando carros, cortando yardas, no tengo trabajo, pero tenía ganas de trabajar y salir adelante por el valor que ella me da y el apoyo y estoy muy agradecido como hasta ahorita con mi patrón y lo voy a decir, se llama Eris de Loera y cuando gusten comer rico vayan al San Marcos número 4, yo soy cocinero. Ah, ¿de verdad? Tengo por ahí pensado también ir a hacer una entrevista con el dueño. Aquí estamos a sus órdenes y cuando gusten aquí estamos cerquitas y mi esposa pues es una bendición, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, su mamá me la dejó y me aceptó porque yo vine de un matrimonio que no funcionó, ¿verdad? Y gracias a Dios nos tocó pues podernos encontrar casados, es lo que ella deseaba que fuéramos con la bendición de Dios porque es una persona muy católica y vuelvo a hablar de mi diabetes, yo tengo diabetes pero el que se deja caer se cae, yo estoy enfermo y hay que trabajar para combatirlo, trabajando, trabajando y agarren ejemplos, hay personas que me dicen pues ¿cómo lo haces para esto y cómo lo haces para aquello? Pues trabajando y que Dios nos deje amanecer y oscurecer, nos vamos a misa, el momento que haya rezamos el rosario, pero tengo mis tres hijos aquí, ¿verdad? y tengo uno en México, pero tengo tres aquí que son un ejemplo para seguir, ahorita les vamos a platicar de una historia de un hijo que tengo aquí, solito se enseñó a trabajar y es el que nos motivó para agarrar nuestra, ahora sí, nuestra nueva casa y la bendición de Dios nos lleva de su mano, siempre la llevamos y cuando llegues a Oklahoma no digas ¿qué voy a hacer? lo que quieras hacer agárrate del corazón y tu pareja para que vas a ver que vas a salir adelante y aquí te estamos con los brazos abiertos en Oklahoma para que vean que vamos creciendo aquí en Oklahoma. Sí, qué bueno lo que comentan, yo he visto que Oklahoma es una ciudad próspera, hay mucho trabajo, solamente el que no quiere no trabaja, de verdad veo un mundo de oportunidades, igual en mi área yo tengo dos veces apenas, tres veces, una vez vine nada más dos días por lo del evento que hubo ahí en la herradura para los enfermos renales y el otro día unos días y veo un mundo de oportunidades. Entrando al tema de tu hijo, también eso es un ejemplo y quiero dedicarle un programa completo a él porque también es como una guía a seguir, cuando hay un talento platícanos cómo descubre el talento de cortar el pelo y cómo va evolucionando y cómo ya se llenó de chamba, cómo nace esta propuesta de él. Pues mira, él bien, como dicen yo pienso lo traen en la sangre, ¿verdad? Porque Monina, famosa en Calvillo, pues sería tía de él. ¿Monina es tu hermana? Tu prima. Tu prima hermana, sí, viene ya. Ya viene, me imagino que viene de sangre. Entonces, la situación que nosotros pasamos, las crisis que pasamos nosotros, pues le afectó mucho a él, o sea, él era el más afectado. Entonces, yo pienso que él es muy inteligente y decía, yo creo, voy a hacer algo para yo salir adelante, sin depender de mis padres, me imagino, porque no me lo dice, ¿verdad? entonces él ya, yo les cortaba el cabello a ellos y llegó un momento que dijo, tú ya no nos lo vas a cortar, no lo cortas muy feo, ya vamos a pagar porque no lo corten. En donde él iba a cortarse el pelo, se fijaba cómo se lo cortaba porque yo lo llegué a llevar varias veces, dice, ma, yo quiero cortar pelo como él. Entonces, yo le decía al muchacho, le dije, dice que se venga a enseñarlo, yo lo enseño, pero él nunca fue a que lo enseñara, él solo viendo a este muchacho y videos en YouTube, pues no sé, en la tecnología. De repente me dice, cómprame mi equipo, ya le prestaron una silla y este, dijo, cómprame todo lo que ocupo porque ya voy a empezar a cortar pelo, empezó con mi esposo y empezó con el niño más pequeño porque el grande dijo, yo no, hasta que ya sepas, no, hasta de seis meses después y este, y así empezó, o sea, él solo, le empezó a decir a los amigos y no fue gratis, o sea, él les cobraba diez dólares y ya empezó a agarrarle forma a cada, dice, ya agarrándole forma a cada cabeza ya hace más o menos como, y empezó ya después con doce dólares y un día lo estaba, yo lo grababa a escondidas y le tomaba fotos porque no le gustaba, mamá, que no me estés tomando fotos o no me estés grabando videos y yo a escondidas porque lo veía como se motivaba, este, ya después se compró una silla más profesional y me daba risa porque llegó uno altísimo y él a veces se subía en un banquito para alcanzarlo, entonces, yo, él ya viendo ahora las fotos y los videos se emociona y le da gusto porque dice cómo prospero, vivíamos en una traila y ahí él ya empezó con citas, con citas, no era de que llegues y te formas como las estéticas, es de que te ocupas cita y puro por Snapchat, entonces, a mí me decían, oye, Evita, dile a tu hijo y me dice, tú no, tú no hagas desagarrando citas, que me hablen a mí y por Snapchat porque yo tengo mi sketcho y pues así, ya empezó la pandemia y a nosotros no nos afectó para nada, gracias a Dios, al contrario, la pandemia, el no salir, el no poder ir a las tiendas, el no poder ir a ningún lado, yo ya estaba estresada porque él todo el día tenía gente cortando pelo en mi casa, yo no podía tener una vida a gusto ni sentarme en el sillón porque todo el día tenía lleno, entonces, él dijo, ¿qué te parece si agarramos una casa? y le digo, pues no tenemos crédito, vos voy a preguntar, entonces, ya le dije a mi esposa y al más grande, ¿quieren agarrar casas y denme su cheque? y les quité el cheque a estos dos, el otro no suelta, pero dijo, yo doy, ¿verdad? y de ahí fue como comenzó, entonces, nos tocó esta casa que en la parte de atrás tiene ya su salón, él tiene en la parte de atrás su salón. ¿Tiene algún corte ahorita para que se vea si nos da oportunidad de grabarlo? Ok, ahorita lo checamos, para cerrar esta entrevista, Vita, ¿qué diferencia ves entre México y Estados Unidos? La parte buena y la parte no tan buena. Pues, la parte buena de México, o sea, no sé, ahorita como este ya tengo, voy a cumplir 13 años, yo lo extraño muchísimo, extraño a mi gente, todos mis hermanos están en México, aquí nada más estamos tres, entonces, yo extraño todo, la verdad, hay gente que te dice, pero es que ya estás allá, ya no te va a gustar México, nuestra idea y nuestra ilusión, solo uno propone y Dios dispone, la ilusión de él y yo es no hacernos viejitos aquí, es regresar a México, este, es muy diferente las costumbres, todo, entonces, yo educo a mis hijos todavía, a lo mexicano, este, hablar español, ir a misa, hacer sus, sus sacramentos, o sea, los inculco, y ellos ya se acostumbraron a ir conmigo a misa, todavía, gracias a Dios, estaba así grandecitos, me los llevo, me siguen a ciertos eventos de la iglesia, entonces, es muy diferente aquí, si tú lo dejas, si tú quieres dejar tu costumbre mexicana, aquí no vas a hacer nada, no vas a misa, no te importa nada, ya no le hablas a tus padres, a tu familia, es depende como tú quieras ser. Depende de cada persona, ¿qué extrañas de México? De México extraño, pues aquí tengo casi mi mayoría de familia, y pues desgraciadamente, ahorita, pues dejé muchos amigos chicos, y ahorita ya, ahora sus, ya son sus hijos, los, los amigos de mis amigos, son sus, ya personas mayores, pero yo como te vuelvo a repetir, yo aquí estoy en Oklahoma, y gracias a Dios me bendice, con trabajo, y con, todos los días tengo amigos, gracias a Dios, voy conociendo más personas, más personas, y aquí pues, también está difícil, pero, vamos adelante, y en Calvillo, nomás les pido a los que están aquí, que no se olviden de, que digan, ah, allá están mis papás, allá están mis otros hermanos, no, como si estuvieran ellos allá, de la crisis, hay que darles a todos, a los hermanos, ayudarlos, aunque sea un vecino, el que sea, porque en México, no está tan fácil, para agarrar un peso, aquí, sí te cuesta, pero lo agarras fácil, y en México, es muy difícil, así de que, échale ganas a chavos, y no a las drogas, eso es el principal motivo, no a las drogas, si van a hacer eso, mejor prepárense de todo, porque no van a salir adelante, y no digan, ay, pues es que tuviste mucha suerte, tú no, la suerte se la busca uno, y acuérdense, diario de la mano de Dios, diario de la mano de Dios, y nunca les va a faltar nada. Así es, dicen por ahí, que la suerte, Dios la empieza a repartir, a las cuatro de la mañana, o sea, que te tienes que levantar, Pita, que extrañas tú de Calvillo, con tantos años sin ir. Pues todo, la gente, el ir a las ferias, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, del Señor del Salitre, este, las Pascuas, pues nosotros estamos, nos entregamos mucho, nos entregamos mucho, tú sabes, y pues los cerros ahorita, las presas con mucha agua, los elotes, nosotros no nos importaba, el ir a comerte una naranja abajo de un árbol, eso es lo que yo más extraño, la verdad, andar de vaga, de paseo. La verdad, muchas gracias por esta entrevista, por recibirnos en su casa, ahorita si me permiten, para grabar un poquito, y si quiere tu hijo, un corte de lo que él está haciendo, porque creo que son una familia ejemplo, son migrantes ejemplo, por todo lo que han hecho, por lo que han logrado, por no rajársele a un país, que es difícil, los que viven aquí lo saben, los que no han venido, piensan que es llegar a barrer los dólares, y no, es muy difícil, y bueno, bendiciones a ambos, ojalá y sigan los éxitos, que sé que los van a tener, porque son una familia entrona, y en un ratito vamos a grabar por allá a tu hijo. Gracias, antes un saludo para alguien. Saludo para todos mis hermanos, pues a todos, no digo nombres, porque son un montón, ya no somos once, once, y la mayoría está en Calvillo, saludo para mis amigas, que también las extraño, pues para toda la gente que me conoce, y me extraña también. Muy conocida, habita en Calvillo, seguramente todo el mundo te va a ubicar allá, ¿tú quieres mandarle un saludo a alguien de Calvillo? Yo no me acuerdo ya de muchos amigos, ¿verdad? pero gracias a Dios existe el FACE, y ahí nos acordamos de ellos, y me dicen, mira son mis niños, digo, pues creo que los llevas por buen ejemplo, y esperemos a Dios que tarde o temprano nos toque ir para allá, y los que vienen para acá ya saben a los que van a venir a batallarle, pero échenle ganas para que regresen con éxitos también. Y gracias Calvillo por recibirnos también. Gracias, muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias.